Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, una nueva sneak peek Que no es tan sneak peek, pero si que es una explicación de todo lo que trae la actualización Porque trae un montón de cosas Y si, se sabía hace un tiempo ya que la actualización era el día 8 de agosto a las 11 de la mañana Yo no sabía que hora en particular, pero era a las 11 de mañana hora de Japón Por lo tanto era como a las 10 de la noche, hora chilena, no sé, una cosa muy extraña Pero bueno, no pasa nada ¿De qué trata esta actualización? Porque esta actualización mezcla dos cosas muy importantes Si esto, yo creo que lo podemos, que no sé hablar Lo podemos pasar a explicar de una manera rapidita, sencilla y muy explicativa Que es lo más interesante Bueno, la información toda esta viene del sitio oficial de Ponos A través de su página de Facebook Que está en la descripción de este video Para que vean que la información no me la inventé yo fumándome uno bueno Sino que me fumé uno bueno, pero te estoy explicando la información de Ponos Pero bueno, dicho esto, ahora sí ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? Porque desde hoy, 8 de agosto, hasta el 29 del mismo mes ¿Vale? A las 10 con 59 de la mañana Hora japonesa, ya haz tú la conversión a tu país, digamos Pero va a durar un evento llamado Tu, 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 un redor de tambores La vuelta del verano Porque sí, porque como diría Bad Boom Me fui de vacaciones Pero Aunque acá en Sudamérica estamos en invierno Pues bueno, en Japón, en Europa y en parte de Norteamérica es verano Así que Los felicito, bien por ustedes ¿Qué pasa? Que el punto de esto, y lo importante es que van a sacar un evento de verano El cual viene con las Girls and Monsters Creo que lo pronuncié como el culo, pero bueno Eh, saben cuál es, ¿no? Es esto donde hay unas chicas medias otakus y cosas así Sí, pues bueno, van a haber gatos de verano Eh, los cuales voy a pasar a leer Porque te juro que los voy a leer en el móvil Porque si no Madre mía, vamos a estar aquí hasta mañana Pero bueno, dice Las Girls of Summer Que es el nombre de este evento Aunque ya sabemos cuáles son, ¿vale? Eh, es el evento que dije de antes Solamente que ahora son versión verano, ¿vale? Es lo mismo, pero ahora No son los mismos gatos, digamos son Uber especiales de verano Pero siguen siendo los mismos Bueno, se entiende, ¿vale? Dice Esto está de vuelta por un tiempo limitado Que acabo de decir hace un ratito Las Galaxy Gulls Que es el nombre en verano, ¿vale? Y otras monadas de gatos Se dirigen a la playa para un especial set de Gulls of Summers ¿Qué coño significa Gulls of Summers? No lo sé, la verdad Sé que Summer es verano Y Gulls puede ser como... Como prendas o algo así Así que prendas de verano Tiene todo el sentido, la verdad Eh, pero bueno Con el nuevo héroe Uber Super Rare Que esto es lo especial Viene un Uber Son cuatro los que han confirmado Que hay en esta actualización Dos que no se sabe de qué puta mierda son ¿Vale? Así que si alguien lo sabe Que lo deje en los comentarios Así nos informamos todos Y las otras dos Pues bueno Hay uno que es de los Galaxy Gulls Gulls Que dice que se llama Rare Night Beach Lillin Vaya nombre Vale, es como el... La noche rara de playa Lillin Eh, que es una chica media con el pelo celeste Con unas grandes boobies Literal Yo creo que voy a dejar una imagen en pantalla Pero bueno Es... eso Básicamente Además de que ustedes ya saben Que está el necoluga de verano Está el gato bronceado Entre otras cosas Que eso Bueno, el necoluga es uber Pero hay otros que son súper raros Y otros que son raros Así que Todo eso Viene Pero este es el evento De Ticket Dorado Y tú dirás Ok Hans Eh... Gracias, ¿no? Pero como que esto No sé Ah, como que ya Más allá de la exclusividad De que es verano A lo mejor no me sirve mucho Y puedes tener razón, amigo La verdad A lo mejor no es un gran gancho Para jugar Porque técnicamente no hay nada Pero te equivocas Te equivocas Porque además Parece que me escucharon, ¿eh? Parece que Ponos ve mis videos, weón Y se lo agradezco Ponos Si me ves, llámame Pero ¿Por qué digo esto? Porque hace un tiempo dije Que me gustó mucho el evento De los Bicurichocos Porque te dieron ticket Y de ahí en adelante Que todos los eventos que salen Dan ticket, weón Es una weá increíble De hecho, acabo de venir De grabar un video Que van a ver mañana Abriendo todos los tickets Que ahorré durante la temporada De Agua Bendita Pues ahora vas a conseguir otra vez Las redes Para capturar mariposas Y sí El Summer Brick Cats ¿Qué coño significa esto? Pues romper el verano De los gatos Un buen nombre La verdad, me gusta ¿Qué va a pasar con este evento? Aparte que te van a dar Comida de gato Lo cual Siempre viene bien Digamos O sea, para ahorrarla Para tenerla ahí Para los Para los Epic Fest Uber Fest Y todo este tipo de cosas Que terminen en Fest Pues siempre viene bien La comida de gato Dicho esto Además De el evento ¿No? Puedes conseguir Gatos Y creo que hay un gato Oculto ¿Vale? Dentro de los niveles Y si no Pues viene con las cápsulas De las redes Que creo que este evento Ya lo habían sacado En su minuto Si mal no recuerdo Y creo que lo subí al canal Pero creo que viene algo Actualizado Así que Yo que ustedes Estaría poniendo mucha atención Como siempre Van a tener una apertura Al final del día Como siempre van a tener Una luna 1 A ver si las puedo completar Con estos bichos Para ver que tal son Y probándolos Y todo este tipo de cosas Voy a ahorrar Como un puto enfermo En las redes ¿Vale? Hasta el día 28 de agosto Que es el último día Hábil Bueno, dura hasta el 19 de septiembre Pero podríamos hacerlo Hasta el 18 Ojo, ojo Ahí no me la dejo Que de hecho Para las fiestas patrias de Chile Un dato anecdótico Que a lo mejor no te importa Pero eh, ahí está Dicho esto ¿Qué más? Incluye nuevo mapa Incluye escenarios Escondidos Esto es muy brutal Porque esto pasaba también Con el evento anterior Donde pasabas un nivel Y de repente Te aparecía un nivel ahí Oculto Que era muy fácil Pero Porque tenía 10 de vida Incluso la base Pero bueno, no pasa nada Creo que esto tiene lo mismo ¿Vale? Porque es lo que dice aquí Digamos, yo te estoy leyendo La información Y la información dice Que hay niveles ocultos Pues bueno Hay niveles ocultos Además de todo esto Hay cápsulas de eventos Que ya lo confirmamos ¿Vale? Hay recompensas diarias Todos los días De hecho yo acabo de entrar al juego Me dieron un ticket dorado Además me dieron una red de mariposa Por la cara Así que de puta madre Todo esto ¿Vale? Ustedes saben que son 17 días De evento aproximadamente Tal vez un poco más Pero Si tú juntas todos estos días Creo que desbloqueas Algo muy chulo Que si no me equivoco Parece que es un gato No alcancé a ver bien la recompensa ¿Vale? Te lo confirmaré Tal vez en algún próximo video O en este mismo Cuando vuelva a entrar al juego Pero No pasa nada El punto de esto Es que todas las semanas Vas a tener El rascador felino Si Ese que tú raspas Y te dan comida de gato Así que vas a tener Mucha comida de gato Lo cual me da a entender De que pronto Cuando digo pronto A ver Ahora recién hubo un Un Uberfest Pero digamos que pronto Cuando yo quiero decir pronto Es que tal vez Cuando termine este evento Haya otra cosa de Uberfest O Epicfest ¿Vale? Eso está Pero absolutamente Confirmado por Ponos De que va a ser así Pero bueno Digamos que En septiembre Se nos viene Lo chulo Además de que En todas las actualizaciones Agregan más niveles A la Historia of Legends Agregan más niveles A A diferentes Cosas Como eventos La otra vez Sacaron la de las piedras Estas de Mastodonte Y cosas así No sé La verdad Es que el juego Se actualiza siempre Esto es que No sé Es una puta locura Ya saben Disponible para iOS y Android Como siempre Creo que no lo había dicho nunca Pero nunca está De más decirlo Además que también Se puede jugar con emulador De PC Y nada Esto es La puta Fucking Actualización De The Battle Cat Quédense porque en la noche Hay un video especial Del día del niño Porque en Chile Es el día del niño El día 8 de agosto Aunque también es el día del gato Así que pues bueno No lo sé El punto No es eso El punto relevante Es que ya lo saben Activa la campanita Suscríbete si no lo estás Espero te haya servido Mucha información Y nos vemos en un próximo video Que es hoy día en la noche Adiós ¡Gracias! Gracias.